hoy les tengo un vídeo muy bonito muy colorido con estos nuevos personajes de smiling critters poppy playtime 3 todas estas piezas son nuevas una que otra por ahí ya las hemos compartido reseñado ya te las he enseñado en vídeo otros moldes como este que estamos viendo en pantalla es nuevo los han hecho más grandes todavía como a catnap en dos de sus transformaciones más grandes más anchos articulados coloridos transparentes con su luz moldes en algunos de ellos siento yo que es en rehuso pequeñas figuritas incluso este catnap rojo que es una de sus de sus poderes lo vamos a reseñar trae su gatito está muy padre es el mismo molde que ya conocimos anteriormente en morado pero simplemente la pigmentación es de otro color me gusta porque los podemos ver regordetes pequeñitos medianitos enormes grandísimos transparentes y bueno todos los adjetivos calificativos ya mencionados anteriormente me gustan mucho normalmente figuras de videojuegos no soy tan afecto pero algunas sí este es el caso especialmente cuando los vemos todos juntos catnap es mi favorito un día te voy a mostrar más de estos catnap todos juntos de muchos colores y demás este me gustó porque es un morado transparente un morado uva delicioso también regálame un delicioso like que te lo agradecemos mucho tenemos más reseñas evidentemente y estos dos que ves a tu derecha son diferentes a los que ya te he compartido son mucho más grandes creo que si los estiramos pueden llegar más de los 30 centímetros por ahí así habría que reseñarlos verdad a ver qué tal están pero bueno pues yo te quise compartir un pequeño entremez para que puedas pues quitarte todo el estrés diario directamente grabando aquí en el tianguis donde está el corazón de los juguetes bootleg mexicano y ojalá que te haya gustado sígueme en todos mis vídeos muchas gracias te veo muy pronto